Música Que loñas migas, esta es la tortuga verde, nada por las aguas cálidas de todos los océanos. En nuestro continente se encuentra desde el sur de Estados Unidos, llegando hasta Uruguay, donde las podés ver en playas y puntas rocosas. Pueden crecer hasta un metro y medio de longitud y superar los 200 kilos de peso. Nuestras costas, abundantes en algas, son un importante sitio de alimentación para las jóvenes tortugas verdes. Pero a veces tragan plásticos al confundirlos con su comida. Esto puede matarlas. Y vos podés evitarlo. Usá menos bolsas. Y si ves una flotando, saca alas. Podrías estar salvándole la vida a una tortuga. ¿Qué te parece? ¡Gracias!